La decisión de 10 mandatarios estatales de la oposición de dejar la Conago porque perdió fuerza significa el choque político en un país cada vez más polarizado y tiene fines electorales. En un acto sin precedentes, 10 gobernadores de la autodenominada Alianza Federalista resolvieron abandonar este organismo que nació en 2001 durante el mandato de Vicente Fox y es un vehículo de coordinación territorial entre el centro y la periferia, entre el Ejecutivo y los 32 estados. De esta manera los estados que ya no participarán en la Conago son junto con Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Amolipas, Michoacán, Durango, Colima, Guanajuato y Aguascalientes. Regiones muy diferentes del país con sus propias problemáticas, aunque varias de ellas coinciden en ser importantes polos de atracción económicos.